Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a trabajar un nuevo producto. Se trata del Spider Gel o Elastic Gel. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP donde obtendrás clases semi personalizadas. El Spider Gel o Elastic Gel es un nuevo producto que está revolucionando y hemos empezado a incluir en nuestras decoraciones. Este producto es un gel que necesita decorado en lámpara para su secado. Con este gel podemos hacer muchísimos diseños, vamos a empezar desde el más fácil a unos un poco más elaborados. Y la ventaja es que nos permite crear líneas totalmente rectas o curvas. Para este diseño iniciaremos del centro del lateral derecho. Comenzaremos a hacer líneas, simplemente colocamos un punto central y de ahí estiraremos el gel. Como puedes ver, él permite hacer varias líneas con la misma carga. Haremos las líneas hacia arriba y hacia abajo. Es demasiado divertido trabajar con él y cualquier diseño que hagamos con líneas, ya sea curvas o rectas, nos va a quedar muy bien. Para su secado, curaremos en la lámpara por 60 segundos. Este gel, como su nombre lo indica, nos da cierta elasticidad para las líneas, es decir, que se estira. Para completar este diseño, simplemente agregaremos unos cristales. Para hacerlo, usaré gel de construcción, que es la mejor forma para que queden muy bien fijos nuestros cristales. Entonces, voy a utilizar una de estas cajas que traen unos colores hermosos de cristales. Las pueden encontrar todas porque son varias cajas y todas traen cristales diferentes en www.deconas.com o abajo les dejo la información para que los pidan. Para colocar los cristales, uso un lápiz de cera. Hay de muchos estilos, también nos facilitan el trabajo a la hora de utilizar aplicaciones. También voy a colocar algunos cristales clear para complementar. Y cuando ya tengamos todos los cristales en posición, curaremos en la lámpara también para sellarlo totalmente. Y listo, ya tenemos nuestro primer diseño terminado. Y si este te ha gustado, entonces déjame un comentario con el número 1 si este es el que más te gustó. Ahora vamos con el segundo diseño. En este me voy a parar en la parte central de la uña y voy a empezar a subir y a bajar con la misma línea del gel. Mira que cada vez se hace más delgado, más delgado y por eso debo recargar en el centro para volver a coger líneas más gruesas. Si se te acaba definitivamente, debes recargar otra vez en el envase. Pero mira que esta línea me alcanzó para repetir y rellenar los espacios que hayan quedado vacíos. En este diseño quería que quedara bien rellenito, así que realicé líneas muy delgadas. Entre más cantidad cojas, más grueso te va a quedar. Entonces, debemos tomar una pequeña cantidad para hacer líneas más delgadas. Ahora estoy trabajando hacia la parte inferior. Cabe notar que la base de esta uña y de todas las uñas que estoy trabajando ya estaba totalmente lista. Es decir, ya tenía aplicado el top coat y algunas ya estaban matificadas. Así que al final no tenemos que aplicar ningún coat. Esto para no dañar el efecto texturizado que estamos realizando en la uña. Ahora voy a colocar algunos cristales en el centro e igualmente voy a utilizar gel de construcción para que queden más fijos. Tú puedes usar resina o top coat, lo que utilices normalmente. Ahora voy a colocar unos cristales. Estos me encantan porque son parecidos al color de la base y se ven muy elegantes. Unos grandes, unos S10 y unos S4 que nos hagan juego. Para hacer el diseño yo me estoy ayudando con un dotting tool, pero también puedes utilizar un pincel. Cualquiera que uses lo debes limpiar con el limpiador que usas normalmente cuando trabajas semi permanente. O también puedes utilizar alcohol. Luego curaremos en la lámpara para que queden bien fijas nuestras piedras. Y listo, ya tenemos terminado este segundo diseño. Si es el que más te ha gustado déjame el comentario con el número 2. Para este tercer diseño voy a agregar un poco en mis dedos o en este caso en mis guantes. Y lo que voy a empezar a hacer es a juntar y a separar mis dedos para que se vayan poniendo unas líneas mucho más delgadas. Así va a facilitar el diseño que quiero hacer. Ahora después de hacerlo varias veces voy a empezar a colocarlo sobre la uña. Esta uña no está matificada, está previamente con base y coat. Entonces voy a crear una especie de telaraña y la voy a colocar en el orden que yo quiera. Yo estoy haciendo líneas en diagonal hacia la derecha y hacia la izquierda. Y listo, es súper fácil. Voy a curar en la lámpara además para su secada. A esta uña le vamos a colocar unos cristales tornasol en la parte superior. Recuerda que puedes poner cualquier tipo de aplicación y va a combinar hermoso. Aquí estoy colocando diferentes tamaños de piedras. Ellas vienen catalogadas entre el número menor, son las más pequeñitas, y las más grandes con un número mayor. Si tienes dudas acerca del uso de este producto, déjame tu duda en los comentarios que trataré de dar respuesta a todas las que me escriban. Una vez organicemos todas las piedras y las tengamos en el lugar que queremos, entonces vamos a curar en la lámpara para fijarlas de nuevo. Y está listo nuestro tercer diseño. Si te ha gustado este, déjame en los comentarios el número 3 para saber qué más te gustó. El spider gel viene en diferentes colores. Los más usados son el blanco, el negro, el dorado y el plateado. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una línea por todo el medio y mira que nos ha quedado completamente derecho. Ahora vamos a empezar a realizar algunas líneas geométricas. Para hacerlo, ubica siempre el envase al final o al inicio de la línea. Ahora es importante ubicar el punto de inicio y el punto final para que así nos quede completamente derecha la línea. Si quedó muy delgada, podemos trazar otra línea sobre ella para engrosarla un poco. Ahora, hacer estas líneas totalmente rectas requiere un poco más de práctica, pero estoy segura que después de dos o tres uñas ya lo estarán logrando perfectamente. Podemos jugar con las líneas y hacer cuantas queramos haciendo diferentes formas geométricas y además se quedarán muy bien. Ahora voy a agregar otro par de líneas. Si quieres que te queden las líneas más gruesas, entonces no dejes descargar tanto el dotting. Y si quieres que te queden más delgadas, entonces deja que se descargue un poco más antes de realizar cada una de las líneas. Así conseguiremos líneas más delgadas. Luego curaremos la lámpara para agregar el color en la parte interior. Para hacerlo, voy a tomar en mi anillo paleta y con el pincel de detalle de lujo de deco uñas voy a agregar entre las líneas que realicé paralelas. Puedes rellenar con un esmalte semipermanente, con painting gel, con otro color de spider gel o también con pintura acrílica. Ahora vamos a continuar con las líneas inferiores. Una vez lo tengamos listo, vamos a curar en la lámpara y listo. Este es nuestro cuarto diseño. Vamos a comentar número cuatro, si este es el diseño que más te ha gustado. Y este es nuestro quinto diseño. Vamos a realizar varias formas geométricas y con líneas un poco más complicadas. Para hacerlo voy a empezar a trabajar con diferentes tipos de líneas, unas más delgadas, otras más gruesas y hasta la mitad del espacio que es un poco más complicado de dibujar. Trabajo las líneas dependiendo del grosor que deseo y voy trabajando dejando un espacio entre una línea y entre otra. Después de volver y puedes volver a empezar sobre la misma línea para alargar o para engrosar. Aquí estoy trabajando sobre una base de color que cambia con la temperatura. ¡Gracias! 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 Una vez termine las líneas, entonces voy a curar en la lámpara y voy a empezar a rellenar con el color. En este caso estoy aplicando dorado y voy a rellenarlo con el pincel de detalle. Vas a notar que una vez cures en la lámpara el Spider Gel va a quedar con un poco de capa de inhibición. Es decir, que va a quedar un poquito pegajoso, debes aplicar un limpiador de superficie o en su defecto con alcohol para retirarla. Y así ya no tienes que aplicar nada más encima. Una vez termine voy a pasar encima con el top coat sobre el color para así protegerlo. El resto de la uña ya está previamente protegida con el top coat que aplicamos sobre la base. Ahora vamos a curar en la lámpara y tenemos listo nuestro quinto y último diseño. Así que comenta cinco si este es el que más te ha gustado. Listo chicas, espero que les haya gustado este nuevo producto y lo empieces a probar. Recuerda suscribirte al canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. Bye. Bye.